Es un gran reto porque nuestro trabajo consiste en garantizar la seguridad y la accesibilidad de una afluencia diaria al recinto de hasta 20.000 personas y conseguir además que la ciudad siga funcionando. Trabajarán en este dispositivo de seguridad más de 850 agentes de los diversos cuerpos. El Ayuntamiento va a aportar más de 360 personas durante las horas en las que se celebre el festival. Una media aproximadamente de 75 policías locales y un despliegue de bomberos y protección civil en la noche de San Juan también que superará los 65 efectivos. En las noches del sábado y del domingo, para que se hagan una idea, habrá trabajando solo el dispositivo de los funcionarios locales, efectivos municipales, 110 efectivos que se sumarán a los recursos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Policía local también realizará una campaña de control de alcoholemia para garantizar un regreso seguro en la noche del festival, en las tres. Y como saben, desde ayer ya están cortados los cuatro carriles de la cuesta del Batel. Aprovecho también la ocasión para pedir disculpas por las molestias que también genera el dispositivo de montaje y estos días previos del festival. Pero creo que las molestias merecen la pena por el impacto que tiene también este festival, que es un festival sin duda que nació con vocación de futuro y que este año en su segunda edición crece y por eso de ahí las molestias. Y confío en que todos entiendan la relevancia de un evento como este para Cartagena, que tiene un impacto económico de cerca de 9 millones de euros, 4,5 millones directos en la ciudad, 4,5 millones directos en la ciudad entran solo tres días, con el empleo que se genera y con toda la riqueza de la hostelería, el comercio, los hoteles, los taxis, ya saben, todo el despliegue. Y por supuesto también el impacto que tiene de carácter internacional. Y va a haber más reuniones aún de precisión, de detalles y por lo tanto creo que la seguridad va a estar garantizada en este festival Rock Imperium. Por parte de la delegación del gobierno y a través de las fuerzas de seguridad habrá un dispositivo, habrá 168 policías nacionales también destinados a garantizar la seguridad del evento. Se harán requisas de las zonas en las que se va a celebrar en las zonas próximas al Rock Imperium y habrá drones, habrá cámaras de videovigilancia, cámaras móviles autorizadas por la delegación del gobierno al servicio de policía nacional para vigilar cualquier problema de seguridad que pueda existir. Y habrá una coordinación excelente como siempre, habrá controles, habrá pulseras, se controlarán metales. No es un buen momento para venir a delinquir a Cartagena en estos tres días porque vamos a estar aquí para impedirlo con todo tipo de medidas preventivas pero también con muchísima presencia policial. Habrá motoristas, policías, habrá mucho personal de paisano y por lo tanto se controlarán metales, se controlará absolutamente todo. Por lo tanto decir eso, que la gente tiene que venir a disfrutar, a disfrutar ordenadamente. La pasada decisión se saldó con un razonable éxito, gracias a la colaboración de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la policía local, etcétera, todos ayudaron y remaron para que saliese bien y este año lo que se pretende es que salga igual o mejor. El festival crece, como bien ha dicho Noelia, ese crecimiento va de la mano de algunos inconvenientes. También transmitir esa disculpa a la universidad, a los vecinos de la zona del recinto del festival, es un mal que es inevitable si queremos que el festival pueda continuar aquí estable y aportar todo lo bueno que aporta cultural, económicamente, etcétera, tanto a Cartagena, Comarca, como a la región. O sea, es un festival de carácter internacional y solo queda que todos rememos en la misma dirección para que salga igual o mejor que el año pasado y poco más que añadir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!